Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a enseñar un caso de estudio. Esto es mío, es personal. Con el cual, sólo con tráfico gratuito, he conseguido mi primera venta en Hotmart en aproximadamente 7 a 9 días. Es una técnica sencillísima que muchas veces la he mostrado ya en mi canal, pero ahora está perfectamente aterrizado con este caso práctico. Tráfico gratuito, producto de Hotmart, puede servir para cualquier otro tipo de producto, pero en mi caso está orientado a productos de Hotmart. Cualquier tipo de afiliación os va a servir prácticamente igual. No tenéis que gastar dinero, no os hace falta un hosting, no os hace falta un dominio, no os hace falta prácticamente nada más que la fuente de tráfico gratuita y tener un producto de Hotmart para promover. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta se ha abierto a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis tutoriales, a que le des clic al botón de me gusta y sobre todo a que te suscribas y compartas este video con tus amigos emprendedores y que lo pongáis en marcha porque la verdad es muy sencillita y da bastantes buenos resultados. Bueno, y sin más dilación, vamos a ver qué es esto del tráfico gratuito para productos de Hotmart. Antes de que empecemos, déjame enseñarte mis resultados en Hotmart. Como solo tiene 9 días, hoy es el día 9, pues no verás una explosión de ventas. Pero ya ha surgido la primera venta, entonces esto funciona y es cuestión de darle más tiempo a la fuente de tráfico. Yo ya estoy en Hotmart, tú te tienes que hacer una cuenta si no estás ahí. Esto es Hotmart, es la plataforma de Hotmart. Tú te registras, es muy fácil registrarte, no te van a pedir absolutamente nada, simplemente das tus datos y se acabó, no hay ningún problema. Si tú tienes productos, puedes venderlos también aquí en Hotmart. Yo soy tanto productora como afiliada. El caso de hoy es para un producto de afiliados. Yo no soy la productora, yo solamente estoy vendiendo este producto que me parece bastante, bastante bueno y te voy a mostrar cómo lo hice. Yo elegí un producto, yo elegí un producto que tiene muchísimo que ver con la fuente de tráfico. Una recomendación que te hago y es un tip de súper afiliado es que promuevas productos que tengan que ver con la fuente de tráfico. Es decir, si tu fuente de tráfico es YouTube, promueve productos que tengan que ver con YouTube. Para empezar, luego puedes ampliar porque las fuentes de tráfico son muy generosas y puedes vender absolutamente de todo. Pero cuando son gratuitas, es mejor orientarse a algo que tenga que ver con la fuente de tráfico. Si estás usando Instagram, vende cosas que tengan que ver con Instagram. Plantillas, filtros, retos, en fin, ese tipo de cosas. Seguidores, si estás en Facebook, vende cosas que tengan que ver con Facebook. Gana dinero con Facebook, monetizar los grupos de Facebook, bla, 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 bla. Y así es como yo he elegido el producto a promover. Voy a entrar a mi cuenta. Es esta. Estoy vendedora y también soy afiliada. Y si te fijas, aquí está la primera venta de este producto que he vendido con tráfico gratuito. Son 150 clics, una venta. El ratio es bastante bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es enseñarte cuál es la fuente de tráfico. El producto, existen varios del tipo que voy a promover yo. No te voy a decir exactamente cuál es, pero bueno, lo vas a deducir tú muy fácilmente en el Marketplace. Bueno, ahí está. 150 clics, una venta. Y me voy a mi fuente de tráfico. La fuente de tráfico es TikTok. He hablado muchísimo en mi canal de esta fuente de tráfico. Te la voy a mostrar. Este es un perfil que creé específicamente para este producto. Tengo tres a cuatro perfiles de TikTok trabajando ahora mismo. Recordemos que TikTok nos deja hacer más de un perfil con diferentes móviles. Entonces, yo trabajo desde mi móvil con un perfil y con otros de mi equipo pues con otros perfiles. Este lo hice, sin embargo, específicamente para esta prueba. ¿Qué hice? Muy sencillo. Hice mi perfil y empecé a subir videos míos. Videos propios que tengo en YouTube. Alguien de mi equipo se encargó de coger esos videos de YouTube. Bueno, nosotros tenemos los originales. No hace falta descargarlo. Y hacer videos cortitos. ¿Ves? Videos cortitos. Empezó a subir a este perfil que es absolutamente nuevo. Nuevo. Tiene como 10 o 15 días este perfil que lo creamos. Y de que empezamos a subir videos también por ahí 7 a 9 días. Si te fijas, empecé con buenas reproducciones. 300, 100, 120, 100, 100. Este lo vamos a quitar porque no funciona. Solamente tiene 6. Y si te fijas, esto habla directamente de ClickBank. Tiene aquí ClickBank en la portada. Y yo creo que es uno de los factores por los cuales no ha funcionado. Pero bueno, 6. Lo quitaremos. 100, 80, 80, 70, 80, 100. 70, 90, 90. 28 seguidores. 44 me gustas. Y si te fijas, yo no estoy siguiendo a nadie porque es un perfil que lo hice para una prueba. Puse una bio súper sencilla. Soy Betty, gané dipto por internet. Monetiza TikTok. Ojo con esto. Monetiza TikTok. Tiene que ver con la fuente de tráfico. Libertad financiera. Y esto es lo que la gente va a dar click. En todos los videos que he subido hemos mantenido la misma plantilla. Únicamente hemos cambiado los colores. Si te fijas, vienen aquí dos puntitos. Aquí no se ve, pero esto está preparado para móviles. Estos puntitos apuntan directamente a mi perfil. Directamente a mi perfil. Entonces la gente tiene que ver el perfil. Son videos muy, muy cortitos. Vamos a ver uno, por ejemplo, este. Le voy a dar click. Los colores los voy cambiando, pero son básicamente los colores de mi marca personal. El rosa. Y los moraditos. Uno más intenso y otro más fuerte. Y los colores de las flechas. Los colores también tienen que ver con mis colores de branding. Le voy a dar click. Y si te fijas, viene aquí. Checa el video completo. Link en la bio. Checa el video completo. Link en la bio. Video completo en la bio. Video completo en la bio. Aquí es un poco clickbait porque al principio pusimos mi canal de YouTube. Pero después cambiamos al enlace al producto. Al producto que estamos vendiendo de Hotmart. Y en cuanto lo cambiamos, empezaron a surgir las ventas. No es un canal en el que la gente me conozca. Soy una absoluta desconocida en TikTok. Hay cientos de miles de buenos tiktokers que hacen muy buenos videos y que tienen un montonazo de gente. Pero oye, esto ha funcionado. Nos ha funcionado bien. Hemos elegido este tipo de hashtag que es lo más importante. Los hashtags que tienes que elegir en TikTok. afiliados iniciantes, marketing digital, marketing tips marketeros. son hashtags malos. Dentro de lo que cabe son malos porque tienen un público muy chiquitín, muy chiquitín. Y los vamos a adecuar conforme vayamos aumentando nuestro alcance. Hemos subido poquitos videos. A ver, no sé ni cuántos. 3, 6, 9, 12, 15, 16 videos. Nada más hay 16 videos. Como ves, las visualizaciones no son súper altas. Y con esto solo y con el link aquí en el bio, con esto ya nos ha dado este resultado que tú ves aquí. Lo que vamos a hacer ahora desde luego es aumentar nuestros videos y ir subiendo más y ajustar los hashtags. La plantillita que hemos usado es muy sencillita. La hemos hecho con Canva. Mira, esto es Canva. y esta es la plantillita que he usado yo. Bueno, está en inglés pero bueno, nosotros la hemos usado en español. Ahí está. Y hemos puesto las flechitas tanto en la lateral como en la parte de arriba. Este es para otro producto, para un producto de smoothies, para un producto de dietas y también funciona. Si es para TikTok ponle la flechita por aquí o por aquí para que den a me gusta y a comentar. Si es para YouTube no hace falta que pongas flechas. Con estas ya te sobra. Si es para Instagram, si es para Pinterest, para ese tipo de plataformas que también te permiten este tipo de formatos, hombre, pues ponles unos colores y unas flechas adecuadas a donde ellos vayan a ver el video. Y otra cosa que te quiero comentar es nosotros sabemos que vienen de TikTok y no de las otras plataformas a las que los estamos subiendo porque hemos usado un UTM. Lo voy a buscarlo por aquí ¿ves? UTM para enlaces por ejemplo. A ver, vamos a ver si este nos deja el YouTube. Haz este si nos va a dejar. Website HTTPS TikTok.com la fuente va a ser TikTok o puedes poner videos. Fíjate aquí lo que te pone. La fuente puede ser una newsletter o un Twitter. Google podemos ponerle video. Video sin más. El medio el medio es social. La campaña es Hotmart por ejemplo. El contenido y esto todo esto que hagas aquí se va a reflejar en tu Google Analytics. Entonces puedes poner lo que tú quieras. Esto es lo que va a aparecer en las campañas de Google Analytics. Aquí vamos a ponerle TikTok y aquí vamos a ponerle TikTok. Y este es el enlace que tú vas a compartir. Lo acortas. Nosotros lo hemos acortado. ¿Ves? Aquí está acortadito con Baily sin más. Ni siquiera está un Vanity. Es tal cual nos lo da Baily. Y hemos puesto efectivamente los enlaces que nos salen de aquí. Entonces nosotros podemos rastrear de dónde nos viene la venta. Porque nosotros estamos subiendo videos pequeñitos a YouTube, a TikTok, a Rumble, a Instagram y a Pinterest. Estamos usando esas cinco fuentes de tráfico para videos cortitos. Sin embargo el que nos ha resultado en ventas es TikTok y esta es la forma en que nosotros lo podemos saber porque lo estamos rastreando y sabemos de dónde viene. Y es así de sencillo como una fuente de tráfico gratuita te puede empezar a dar beneficios muy rápido. Simplemente súbete al carro de los videos cortitos porque la verdad es que están funcionando bastante bien. Elige un producto que tenga que ver con esta fuente de tráfico en mi caso monetizar TikTok. Hazte una plantillita sencillita como esta que te he mostrado y que la puedes hacer gratis en Canva. Es gratis sin problema. Tú le das aquí a Canva por ejemplo uno nuevo y le pones aquí TikTok sin más. No tienes que hacer más TikTok y ya te pone vídeo para TikTok anuncio para TikTok pantalla final de TikTok fondo para TikTok bla 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 vídeo para TikTok 1080 x 1092 y te creas tu plantillita ves creamos un diseño sin más le coges las flechitas aquí y eso es todo. no tienes ni que darte mal ni que inventar nada tú lo tienes ahí súper fácil lo subes lo rastreas aunque sea así si no tienes un tracker pues lo rastreas de esta manera y empieza a subir vídeos cortitos que no tienes no te preocupes te vas a YouTube 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 bueno lo tengo aquí abajo vas a YouTube y dentro de YouTube buscas lo que tú quieras estoy de acuerdo si quieres promover un producto de dietas pues le buscas dieta si quieres un producto de musculación musculación píldoras píldoras lo que tú quieras aquí por ejemplo vas a hacer dinero online si te fijas el producto que yo he promovido es en español ni siquiera es un producto anglo es en español mira por ejemplo cómo ganar dinero desde casa ganar dinero desde casa acuérdate siempre que en los filtros tienes que poner que sea Creative Commons si no es Creative Commons te van a demandar no hagas que te demanden pero este por ejemplo me pone cómo ganar dinero en el 2021 cómo ganar dinero páginas para ganar dinero cómo ganar dinero bla 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 un montón mira hasta aparezco yo en este de Creative Commons la puedes usar y ya te aprovechas de la atracción que tienen otros creadores de la fama o no fama que puedan tener otros creadores y los subes a tu canal siempre y cuando sea Creative Commons mira este es de fitness y puedes poner lo que quieras por ejemplo puedes poner un nicho que sea interesante por ejemplo diabetes diabetes en lugar de diabetes bueno da igual diabetes melitus bla 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 mira este que bonito es está en inglés pero bueno tú lo puedes poner en español sin ningún problema insisto Creative Commons le puedes poner que no sean muy viejos muy nuevos que sean cortitos mira este tiene dos minutitos lo puedes coger tranquilamente este está muy bien desde mil minutos lo acortas lo puedes acortar directamente desde Canva en Canva te dan la posibilidad de acortar los videos este tiene video ves ahí está y tú puedes ajustar el video a la duración que tú quieras ves tiene seis segundos tú lo bajas o lo puedes bajar a tres segundos por ejemplo cuatro y ya está o sea no tienes ningún problema técnico que gestionar con este tipo de estrategia bueno y lo voy a dejar hasta aquí porque me estaría hablando de estrategias de ganar dinero todo el día pero no es plan así que lo vamos a dejar hasta aquí espero que te haya gustado este video es mío es propio yo lo he verificado ya lo has visto me está funcionando muy bien y mi siguiente paso es seguir seguir subiendo videos a distintas plataformas cambiar la bio cuando sea momento para poder promover cualquier tipo de producto y monetizar mi tráfico como debe de ser bueno marketer lo dejamos hasta aquí espero que te haya gustado que hayas disfrutado el video dale click a like si te ha gustado déjame tus comentarios aquí abajo si tienes dudas si tienes preguntas déjame aquí abajo comparte este video con todos tus amigos y sobre todo ponlo en marcha ponlo en marcha porque has visto que funciona tienes muchos videos creative commons que puedes usar para infinidad de nichos en inglés en español en alemán en francés en japonés en lo que tú quieras hay videos para todo y para todos marketer un abrazo espero que estés muy bien y no olvides nuestro lema este año pase lo que pase tiene que ser nuestro año vamos a hacer dinero juntos vamos vamos a hacer dinero juntos vamos a hacer dinero juntos un abrazo